Aquí en la Ciudad de México liberaron a Luis Alberto N., alias el Tío Beto, presunto extorsionador e integrante de la Unión Tepito, luego de su detención el jueves en la colonia Culco de Iztapalapa. Las autoridades no encontraron pruebas para vincularlo. El día de su captura le aseguraron cerca de mil dosis de cocaína, además de marihuana. Es acusado de secuestrar y torturar a comerciantes para obligarlos a pagar derecho de piso, así como de despojo de locales en el centro histórico. Gracias por ver el video.